China está construyendo sus capacidades espaciales al doble del ritmo que Estados Unidos. China avanza al doble del ritmo de Estados Unidos en la carrera espacial, dice Washington. Debemos ir más allá de las ideas y billeteras de Musk y Bezos. Políticos lamentan que la fuerza espacial estadounidense no esté avanzando a la par que el sector espacial privado del país. China está avanzando en el desarrollo de su potencial espacial al doble del ritmo que Estados Unidos y podría convertirse en el líder mundial en ese ámbito hacia el final de esta década, expresó este sábado el general David Thompson, jefe adjunto de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial Estadounidense, según cita el portal Defense One. El hecho de que, en esencia, en promedio los chinos están construyendo, desplegando y actualizando sus capacidades espaciales al doble del ritmo que nosotros, significa que muy pronto, si no comenzamos a acelerar nuestras capacidades de desarrollo y entrega, ellos nos superarán, manifestó el alto cargo militar durante un panel de discusión en el foro Reagán de Defensa Nacional en California. Y expresó que, para tal escenario, el 2030 no es una estimación irrazonable. Las palabras de Thompson fueron recibidas con aprobación por parte del congresista demócrata Jim Cooper, actual jefe del subcomité de fuerzas estratégicas del Comité de Servicios Armados. «¡Demonios que sí!», exclamó el legislador al ser preguntado sobre si Washington y Pekín se encuentran actualmente compitiendo en una carrera espacial, recoge la C-N-N. Por otra parte, Cooper lamentó que la Fuerza Espacial Estadounidense no esté avanzando a la par que el sector espacial privado del país, instando a esa rama de las Fuerzas Armadas a demostrar mucha más creatividad. «Para ser realmente superiores, tenemos que ir más allá de la imaginación de Elon Musk, de la imaginación de Jeff Bezos, más allá de sus billeteras. El presupuesto de la Fuerza Espacial ahora mismo es de 17.000 millones de dólares, eso es mucho dinero, pero considerando cuán crucial es el espacio, ¿estamos haciendo lo suficiente?», cuestionó. «¡Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias».